¡Gracias! Las garanderías y las malas señoras Abrir balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino, tonto como las flores Y los amantes, pero no los señores Me encanta ser amigueros, ladrones Y las muchachas en francés No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad Me gusta estar tirada siempre en la arena Con bicicleta perseguir a Daniela En todo el tiempo para ver las estrellas No soy de aquí, no soy de allá No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad No soy de aquí, no soy de allá No soy de aquí, no soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad No soy de aquí, no soy de allá ¡Gracias! ¡Gracias!